hola amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal wild honda y cast, te saluda juan carlos y en este vídeo haremos el unboxing y review de un set de la línea pop culture de hot wheel específicamente el set de rick and morty así que acompáñenme ahora sí empecemos con el respectivo unboxing y veamos cada una de las piezas como pueden observar se trata de la caja G de la línea pop culture esta caja contiene 12 piezas a diferencia de las cajas que hemos visto anteriormente que contienen 10 digamos que es diferente así que comencemos esta caja la había comprado hace algunos meses sin embargo la tenía ahí guardada para hacer el unboxing digamos con ustedes y ahora veamos cada una de estas piezas como pueden observar son varias vamos a sacarlas con cuidado y vamos a ponerla de este lado es un set bastante bonito es una serie que me gusta bastante no sé si la han visto pero se la recomiendo vamos a poner esto por acá y esto por acá saquemos esta caja y empecemos con la revisión de cada una de estas piezas ahora sí amigos hagamos la revisión de cada una de las piezas sin embargo antes de ir con las piezas pienso que es importante para entrar en contexto habla un poco de la serie rick and morty para los que no la conozcan básicamente rick and morty es una serie de televisión estadounidense de animación para adultos creada en el 2013 para el canal adult swing la serie sigue las aventuras de rick sánchez junto a su nieto morty quienes se la pasan teniendo aventuras un poco locas entre diferentes dimensiones y viajando por el espacio a diferentes galaxias actualmente van cuatro temporadas completas y la quinta pronto será estrenada pueden ver las cuatro primeras temporadas en netflix se las recomiendo así que ya que entramos en contexto y ya sabemos básicamente que es rick and morty podemos revisar cada una de las piezas así que arranquemos ahora sí vamos con la primera pieza de este set es la pieza 1 de 5 como pueden observar ahí esta pieza son rail riders metal metal veamos qué pieza vienen atrás aquí vemos que es la doge a 100 la ford transit super van la super van la volwagen drag bus y la volwagen t1 panel bus aquí vemos que este se trata del 66 doge a 10 este casting apareció por primera vez en el 2010 en la serie delivery slide rights fue diseñado por un imán y la última vez que salió fue en el 2019 en la línea también pop culture en la serie de disney que era básicamente alusivo a pinocho como podemos observar es una pieza que cuenta con muy buenos detalles ahí lo vemos ahí vemos la tarjeta de rick and morty con su clásica pistola de portales con el mismo detalle que tiene el auto unos rines bastante bonitos como pueden observar ahí metal metal en la parte trasera tiene las luces y dice tiene un tampo de rick and morty es una pieza pesada yo creo que es algo característico de este set que usualmente son piezas muy pesadas vamos a poner este por aquí ahora vamos con la segunda pieza de este set que es esta se trata de como pueden observar ahí es el ford transit super van también es real rider metal metal ahí vemos a pepinillo rick es un casting que hizo su debut básicamente en el 2015 en la serie hw heritage fue diseñado por mark jones y la última vez que salió fue en el 2019 en la línea pop culture de star wars que era alusivo a boba fed así que digamos que son casting bastante utilizados por hot wheels aquí vemos sus lindos detalles unos rines bastante bonitos ahí cuenta con el tampo de rick and morty en la parte trasera igual que el otro ahí vemos que es un tampo bastante curioso aquí viene como una pequeña mancha bueno esta sería la segunda pieza vamos a ponerla por acá ahora vamos con la tercera pieza de este set pero antes te invito a que te suscribas actives la campanita para que así no te pierdan ninguno de los próximos vídeos porque todavía me faltan algunos unboxing que quiero compartir con ustedes así que estén pendiente y para que no se pierdan los vídeos es importante que se suscriban y active la campanita para que así youtube les notifique cuando suba un nuevo vídeo esta es la pieza 3 de 5 ahí vemos que es la super van igual es red rider metal metal aquí vemos que es una tarjeta bastante bonita alusiva al espacio con morty con su característica mueca y ahí vemos a rick ahí vemos que se trata de la super van este casting es uno de los más antiguos de hot wheels considerando que su primera edición apareció en 1975 fue diseñado por el legendario diseñador larry wood y su última versión si no me equivoco salió en la caja acá del 2019 que era un auto alusivo a cartas de la serie art cart casualmente aquí vemos que también como es característico cuenta con muy buenos detalles en una pieza muy bonita miren esos rines este no cuenta con el tampo de riga muerte en la parte trasera pero es una pieza bastante bastante curiosa así que éste la pieza número 3 de 5 pongámoslas por acá ahora vamos con la cuarta pieza de este set este es una de las favoritas de muchos un casting bastante digamos buscado y coleccionado básicamente es el volwagon drag boss este casting apareció por primera vez en el año 1996 fue diseñado por phil rayman en el momento de su salida de hot wheel era básicamente el casting más pesado en ese momento y se volvió muy popular entre los coleccionistas tanto que ha vuelto a salir en muchas ocasiones durante estos años transcurrido y su última versión salió en el 2019 en el red line club alusivo a navidad como dato curioso es importante mencionar que lo que hoy vemos entre los coleccionistas como digamos como uno de los castings más populares que es el el 55 chevy veler gasser bueno básicamente en los 90 este era el casting más popular es un casting bastante pesado como mencioné en uno de los vídeos anteriores que se los dejo en la tarjeta los más pesados de hot wheel es básicamente el volwagon drag boss el la rocket oil y básicamente el otro carro que mencioné que les dejo el vídeo ahí para que vean cuál es el tercero más pesado así que aquí vemos que es el volwagon drag bus ahí vemos que cuenta con unos bonitos detalles ahí lo vemos unas llantas grandes miren eso bueno este vino con la tarjeta doblada sin embargo como esta caja viene en dos sets bueno tomo la que no tiene ese doblez para la colección esta sería la pieza número 4 de 5 y vamos por acá ahora vamos con la última pieza de este set que se trata de esta pieza es una pieza digamos que mi favorita de este set este set básicamente por el casting es el volwagon T1 panel boss aquí lo vemos que cuenta con muy buenos detalles como las otras es un set bastante bonito y principalmente para los fanáticos de Rick and Morty por eso fue que digamos que me motivó a comprar este set básicamente este casting apareció por primera vez en el 2012 en la serie de marcas nostálgicas creo que era alusivo a Hershey's al chocolate bueno no hay información no encontré información sobre el diseñador de este casting pero la última vez que apareció fue justamente en este año del 2020 en la serie de boulevard aquí vemos que es un auto muy bonito obviamente metal metal aquí vemos a Rick meditando con las respectivas cabras esta es la pieza 5 de 5 bueno y básicamente este sería el set acá también tenemos otro set completo porque esta caja venían dos aquí vemos el 5, el 3, el 4, el 1 y el 2 pero también vinieron otras dos que es básicamente la pieza número 2 y la pieza número 3 así que bueno básicamente esto es el vídeo que quería compartir con ustedes es un set bastante bonito principalmente para los fanáticos de Rick and Morty una serie muy popular últimamente así que bueno espero les haya gustado el vídeo los invito a suscribirse a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos déjenme su like déjenme un comentario para qué les pareció cuál fue el casting que más les gusta y bueno nos vemos en el próximo vídeo chao